¡Va, Ruecos! Nos teme, nos teme la Mábera Sánchez. Ese es el balance de gestión de Pedro Sánchez. Entonces, Roberto, ¿qué opina usted? Bueno, pues voy a resumirlo. Voy a empezar por una cosa que no ha salido aquí, pero es la que más me llamó la atención. Este miserable traidor guerra civilista que quiere enfrentar, no que quiere enfrentar, está enfrentando de nuevo a España y abriendo las trincheras de una nueva guerra civil, dice que de lo que más orgulloso se siente es de su gestión de la pandemia. Fíjense ustedes lo que dice este canalla. La peor gestión de la pandemia del mundo, no del mundo desarrollado, no de la OCDE, no de Unión Europea, la peor gestión de la pandemia del mundo, por encima de Perú, la ha hecho España. Y este tío se siente orgulloso. Casadín, ¿dónde estás? ¿Cómo no le respondes? La peor gestión económica de los 44 países que gestiona la OCDE. La peor gestión económica la ha hecho España. Y estamos avanzando y se está cumpliendo todo rigurosamente. Estaba en el programa del Partido Socialista Obrero Español, estaba el que la gestión económica fuera la peor de los 44 países más desarrollados del mundo. ¿Estaba acaso, señor Sánchez, que el empobrecimiento de las familias en España sea cuatro veces más que la media europea? Cuatro veces más nos ha empobrecido, destruyendo además la clase media a borbotones, cosa que ya había empezado el traidor y el miserable de Mariano Rajoy. Luego, la deuda. Ya te lo han dicho en Estados Unidos, te lo han explicado. Que España nos ha endeudado, el año pasado solo, nos ha endeudado con el Banco Central Europeo en 300.000 millones de euros, 160.000 millones que habéis delapidado en el gobierno y 140.000 para que no quiebren los bancos. Eso estaba también en el programa. Y luego has hablado de la EPA. Bueno, no tengo tiempo ahora mismo a hablar de la EPA. En la EPA, señores y señores, que es un camelo las cifras que ustedes han visto, y es una vergüenza, por ejemplo, que el ABC, el día que salió la EPA, es decir, el jueves pasado, tuviera un titular diciendo que España había creado un millón de empleos o no sé qué historias, verdaderamente ya hasta la ABC. Bueno, pues miren ustedes, la EPA ha sido un auténtico desastre. Si luego tenemos tiempo, se lo cuento, y si no, pues ya será después de verano. Pero miren ustedes, para que sepan una quiebla roja, el paro oficial es del 15,3%. Paro oficial, que es muchísimo mayor, porque es el veintitantos. Bueno, es que han bajado tres décimas. Pero es que fíjense ustedes lo buena que ha sido la EPA, que España tenía un paro que era doble paro oficial, doble que el de la Unión Europea, que la media de la Unión Europea. Bueno, pues ahora es más del doble. Fíjense la EPA cojonuda que ha salido y que este miserable traidor de la civilista la saca como ejemplo de buen hacer. Empobrecimiento, endeudamiento, han deudado a las generaciones futuras, han arruinado a las generaciones futuras con la deuda para los próximos 50 años. Y este miserable tiene la cara dura de decir lo que dice. Pero bueno, si hasta la ABC le aplaude, pues ya me contarán, ya me contarán ustedes. Y esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y la situación va a ir cada vez peor. Porque cuando llegue el otoño, la situación va a ser catastrófica. Porque una de las cosas que no ha dicho y no dice la EPA, porque no entran en la EPA, es que hay 400.000 personas en ERTE que ya no tendría que haber ninguna y hay 250.000 autónomos en situación de paro también. Es decir, 650.000 con lo que nos vamos al veintitantos por ciento de paro. Es una auténtica vergüenza cómo está empobreciendo este país y cómo nos está llevando a la ruina más absoluta. Y ahora resulta, resulta, el otro día hablaba usted de lo bien que se lleva el sátrapa con la analfabeta comunista de Yolanda Díaz. Con lo bien que se lleva con ella. Bueno, pues ahora resulta que Yolanda Díaz dice que tiene que subir el salario mínimo interprofesional, lo cual va a crear muchísimo paro, como ha creado la vez anterior y como ha advertido el Banco de España y como han advertido todas las organizaciones empresariales. Bien, pues la señora vicepresidenta Nadia Calviño, vicepresidenta primera, ojo, que ahora es la vicepresidenta primera la que nos va a salir de la crisis, se oponía total y rotundamente a Yolanda. ¿Y qué ha pasado? Que, bueno, que se ha rendido, que ha cambiado opinión en 24 horas. Le ha dicho, oye, lo que diga Yolanda va a misa. Así que si Yolandita dice que hay que subir el salario mínimo interprofesional, se sube. ¿Y qué ha dicho Calviño? Que, bueno, que probablemente se pueda subir. Don Roberto, donde manda capital no manda rayero. Ahí, eso es lo que dicen en mi pueblo. No, hasta ahí puedo leer.